Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a falte Así, como tú quieras que te haga el amor y pa' mi Modélame, bebe, ropa interior y de pensar Que yo contigo quiero estar, querer probar Yo no me sé ni su nombre pero la quiero Paso y dejo su fragancia y hasta me desespero Y rapa papay, rapa papay Oh, 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 rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero y rapa papay Gracias a Jehová por hacerme tan bendito Yo poseo la habilidad de José a tu Michelito